Y decía que las estimaciones al final son opiniones y los resultados son datos. Y aquí invertimos en base a datos, no opiniones. Así que lo que duda un analista o las estimaciones de mercado y que supera las expectativas o no supera las expectativas tiene el mismo valor que el señor del tiempo que ayer me estaba diciendo que a las 6 de la tarde iba a llover y a las 6 de la tarde cayeron 3 gotitas. Y luego me decía que la lluvia iba a estar hasta las 12 de la noche y resulta que a las 11 empezó a llover como Dios manda. Entonces la estimación falló. ¿Qué pasa? Que ha superado las estimaciones y ahora a volar. Al final lo que miras es los números. Luego cuando comparas los resultados de este trimestre con los anteriores en ningún balance de cuentas encuentras lo que dijo un tipo de Citibank o de Morgan Stanley porque te la repampinfla. Qué gustazo grabar con Mario una vez cada mes porque se nota que somos amigos. En las conversaciones al final que sí que tenemos que hablar de bolsa pero después terminamos hablando de mil y otras cosas y yo me lo paso genial. Así que seguro que vais a disfrutar este episodio en el que como siempre una vez al mes con Mario hacemos este review de bolsa de empresas interesantes de cómo ha ido el mes en los mercados en general también en las criptomonedas últimamente. Y no os olvidéis de que en las notas del episodio podéis ver tanto el curso que tiene Mario sobre finanzas como el curso de bolsa gratuito de JTF Partners en el que Mario colabora y trabaja y participa y demás. Así que nada, sin haceros esperar más os dejo en este maravilloso episodio de bolsa del dinero que tanto nos gusta en este podcast multidisciplinar de Pau Ninja. ¿Has visto qué buena luz tengo, tío? Que acabo de cambiar de apartamento hoy mismo a las 6 de la mañana y tengo una luz... Me molan esos planos, tío, porque se te ve iluminado a ti pero el resto se ve como tenue. Y lo bueno es que es la luz de la ventana, no tengo ningún tipo de luz ni nada de esto. La que tengo aquí, de hecho. Voy a encender el foco. Se me vea incluso más, como más definido y todo. ¡Buah! ¡Mos colazos, tío! A tope, a tope. Estás mamadísimo ya. Mamadísimo, pero que me faltan 20 kilos. Pero bueno, poco a poco, en 20 años, un kilo al año... Te paso yo algunos si quieres, ¿eh? Vale, perfecto. Oye, que yo he bajado 3,5 el último mes casi. Joder, parece mentira, ¿no? Algunos con los objetivos de subir después de los de bajar tendríamos que tener todos cuerpos de dios griegos y tal, pero bueno, igualmente es como las cuentas bancarias, ¿no? No todo el mundo tiene la misma, pero todo el mundo quiere más, eso sí. En este caso sí que no cambiamos. ¿Qué, tío? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal? Pues bueno, la semana viene con Pfizer en el brazo, el lunes. Sí. Segunda dosis y... La buena, ¿no? Te has puesto la buena también, pero ¿podrías elegir? La Crecetetas, ¿no? Pero era la segunda dosis ya. O sea, yo había puesto ya la primera... El día 5, si no recuerdo mal, y me tocaba la segunda, que me habían asustado todo el mundo. Cuidado, vas a estar malísimo y tal. Y nada, lo único que he tenido es un poco de dolores de cabeza, pero he tenido una semana un poco curiosa, porque luego me he empezado a resfriar. Claro, ¿qué pasa? Me pongo la vacuna, en Barcelona hacía calor. Yo dormí con el... Ya dije, mira, cierro, pongo el aire acondicionado, porque como te dicen, no vas a dormir mal y tal. Digo, pues me curo en salud, me pongo el aire, ya sea menos estoy fresquito, porque hacía un calor terrible. Digo, me voy a levantar empapado con fiebre y me voy a cagar en todo. Claro. Yo dormí de puta madre, claro, me levanté por la mañana con la garganta un poco agarrada. Ah, sí. ¿Qué duermes con el aire acondicionado a puesto o qué? Sí, pero lo pongo alto. Me refiero, lo pongo a 26, 27, y además lento para que no me... Para que no me dé guerra. Espero que sea la bolsa que pague la factura de la luz, porque en España debe salir caro esto de dormir. Lo puse solo esa noche, bueno, esa noche y el día por la mañana, claro, en este estudio también es un horno. O sea, ahora estos días ha bajado la temperatura y bueno, se está. Pero claro, dije, me voy a curar en salud, ¿qué pasa? Que me resfría. Entonces me he resfriado con la movida de que yo la semana anterior había quedado con una amiga mía que se hizo un test de antígenos esta semana y dio positivo. No, no guiño-guiño. Ah, vale. Para los que nos miraban en YouTube, yo por qué acaso he hecho el guiño-guiño que no pase desapercibido. Vale, vale, de acuerdo. ¿Y qué pasa? Que ya este viernes pasado se hace el test de antígenos y da positivo y me escribe. Me escribe a mí, escribe a sus compañeros de trabajo con los que estuvo comiendo esta semana y tal. Y nada, pues entonces, pues, cogí, me hice el test, que de hecho lo tengo aquí. No se ve un carajo, pero hay una sola línea. Es como el de embarazada, ¿no? Casi. Sí, sí, básicamente, como el de embarazada. Me tuve que hacer el test porque, claro, yo digo, yo no me resfrio nunca en verano. Digo, y a ver, ¿por qué pillo el resfriado? Entonces, digo, yo pensaba que era por el aire y de hecho fue por el aire. Le expliqué la de la farmacia y tal. Así que ha sido una semana que estaba un poco, pues eso, resfriado, con un poco de dolores de cabeza de la vacuna y luego ya el viernes fue un poco como rayado por el bostia, a ver si tengo positivo o tal, pero ya me encuentro bastante mejor. De hecho, ahora he puesto el aire. De hecho, lo voy a bajar un poco porque si no voy a congelar. Sí. Bueno, para compensar lo que sí ha salido positivo debe ser la cartera, ¿eh, Mario? Guiño, 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 guiño. Guiño, guiño, codo, codo y puño, puño. Sí, sí. A ver, bueno, la cartera. Espera, espera, espera. La cartera ha ido. ¿Vale? La de bolsa ha ido. La otra ha ido guay. La de criptos. He tenido la puta flor en el culo, pero bueno, un poco... Ha ido bien. De comprar cuando ha bajado. Es que yo puse una orden de Bitcoin. Digo, uy, está bajando. Voy a poner una a 24.500. No llegó. Creo que llegó a 24.700 y ya rebotó hacia los 35.000. Dios mío. Hablando en euros, ¿eh? Para los que nos escucháis. Sí, sí, sí. Sí. No, a ver, mi cartera... Sí, cuéntanos. Mi cartera en general tampoco ha ido muy bien porque yo me fui de vacaciones. Estuve en Galicia. Me fui el día 12, si no recuerdo mal. 11, 12, 12. Del 12 hasta el 19, 20, que estuve fuera. ¿Y qué ocurrió? Que, bueno, me libré porque el mercado un poco corrigió. De hecho, ahora lo vamos viendo con los índices. Te comento un poco los índices. El SP500 este mes ha ido bien. 2,27% positivo. El Nasdaq también. 1,16%. Y dices, entonces, ¿cómo es que mi cartera ha ido mal? Pues porque hoy te he metido otro índice que es un índice importante, sobre todo para las empresas del tipo que invierto yo, que es el Russell 2000. El Russell 2000 ha perdido un menos 3,65% este mes. Russell 2000 engloba todo ese tipo de empresas que yo suelo comentar. No todas, porque las que ya son de capitalización grande no entran dentro del índice. Pero sí que es cierto que este índice recoge todo ese tipo de empresas y muchas de ellas se han descalabrado. De hecho, a mediados de mes, justo cuando yo me fui, claro, me empezaron a saltar stocks. O sea, un día me saltaron tres stocks de tres empresas. Digo, ostras. De hecho, una de ellas fue Growth Generation, que la comenté. Entonces, me fueron saltando y dije, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, un poco el resumen de la bolsa SS. Pero vamos a hablar mejor de criptos, que eso ha ido mejor. Claro. Y no solo ha ido mejor, sino que normalmente siempre es Ethereum que tira la cuerda en cuanto a los porcentajes mayores. Esta vez ha sido Bitcoin, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, el balance que he puesto es... Como siempre, las criptos, como no cierran, pues están ahí moviéndose. Sí, pero más o menos el Bitcoin ha subido este mes pasado entre un 23 y un 24 por ciento y el Ethereum un 18, 19, aproximadamente, más o menos. Que está bien porque el mes pasado el Ethereum también se había pegado, si no recuerdo mal, una buena hostia tampoco, porque al final estos valores para criptos es como, bueno, ok. Pero sí que es cierto que, a nivel técnico, yo miro gráficos. De hecho, el otro día miraba... Le mando un saludo a Jordi, que estuvo colgando unas historias en Instagram hablando de Wyckoff, que Wyckoff también es una forma, pues eso, de análisis técnico para ver un poco cuándo están acumulando y distribuyendo las empresas, las criptos, lo que sea. Porque al final Wyckoff se aplica mucho en análisis técnico. Y le estuve echando un ojo y recordé, porque yo había hecho cosas de Wyckoff en el pasado, y yo me puse a comprar. Porque es que cuando me puse a mirar los gráficos dije, hostia, aquí yo veo cosas que parecen interesantes. Y de hecho, de hecho, de hecho, quedé con Fucking Money Man, porque estaba por aquí, por Barcelona, que de hecho marcha lunes. De hecho, nos hemos llamado hoy mismo, porque tengo un amigo aquí en Estonia que está dos, tres meses, y él ha venido aquí dos, tres meses, pero es de Chipre. Y entonces, pues los he puesto en contacto porque tenía algunas dudas y demás. Y además, nada más descolgar yo, ya me ha dicho, hostia, tío, ¿has visto Bitcoin? Y ya me ha dicho como su teoría, que creo que es acertada, ¿no? De, hostia, mira que durante... ¿Cómo lo ha dicho? A ver si lo explico bien. Es que tampoco... Porque, claro, le estoy metiendo las palabras en su boca, ¿no? Pero realmente ha dicho esto, que de alguna manera, como que durante el día en Europa baja, pero durante la noche sube. Y entonces nosotros vemos el gráfico de 24 horas, que parece que está como en negativo, y él dice, esto es porque quieren que Europa se vea... se presienta un poco que está en negativo, pero en verdad está subiendo. Y yo, hostia, vale, vale. Relax, relax. Y te dice, ya sé que no lo miras, pero... Sí, sí. Es como Neo, ¿sabes? Que lo ve como con los cero y los unos ahí... Sí, sí. Yo el otro día quedé... Y me dice, no quiero influenciarte con mis opiniones, porque le dije, ¿cómo lo ves? Y luego, o sea, no me dijo en plan, compra algo en concreto. Me dice, yo veo que hay algunas que van a tirar más porque están atrasadas con respecto a Bitcoin o Ethereum y tal. Y sí que es cierto que yo me puse un poco a comprar. También sigo a varias personas, conozco varias personas que también son bastante más expertas en altcoins y tal. Y compré principalmente pues un poco más. Yo Bitcoin holdeo con cojones, pero Ethereum sí que es cierto que había soltado y volví a comprar. Joder, tuve una buena suerte porque compré, a ver, no en el mínimo ni mucho menos, pero sí que es cierto que compré justo antes de que empezase a pillar impulso. Y le llevo una buena tira. De momento voy a mantener porque es que mirad los gráficos y a pesar de que seguramente tengamos un periodo con volatilidad, que sube, baja, sube, baja, mientras los niveles los mantenga, yo lo veo bien a medio plazo. Incluso hasta final de año o así puede que tengamos un buen final de año en las criptos en ese sentido. Pero bueno, es que esto al final o sea, esto es como tirar una moneda al aire y luego a lo mejor se descalabra o no. Pero bueno, que lo he visto bastante bien y nada, así que en ese sentido lo que son las inversiones de bolsa, como yo no llevo big caps que son las que han tirado, no me ha ido demasiado bien. A mi padre le ha ido mejor que a mí porque le llevo alguna de las que hemos comentado que de hecho ahora hablaremos de ellas también. Pero mi cuenta, la verdad es que me he pegado un tortazo. Cuando estuve fuera me saltaron estos, me doy igual. Y cuando volví pues hice mis compras que una de las buenas compras también la comenté en el podcast. Ahora hablaremos de eso. Y nada, pero bueno, comentarte también un poco que estamos en el periodo de resultados. ¿Eso qué significa? Que entonces las empresas terminan el trimestre y dicen esto es lo que ha pasado, esta pasta hemos hecho o esta pasta hemos perdido, ¿no? Exacto, sí, o sea, el trimestre al final ya acabó, pasó hace tiempo, pero pasa, dejan más o menos un mes, mes y medio, dos meses incluso y hacen la presentación oficial de los resultados que no han tenido las empresas. Entonces ya han ido presentando, las grandes principalmente han ido presentando, algunas mejor que otras. Voy a tirar un poco por lo típico Amazon, Facebook, Tesla que son las más relevantes porque no me voy a poner a hablar de empresas pequeñas. Amazon realmente, de hecho, Javier del Valle lo comentaba el otro día en el Discord que tenemos en JF Partners, expuso un poco sus ideas y la verdad es que lo vi muy acertado, como siempre. Comentaba eso, que Facebook que ha tenido el momentum este del COVID, que ha subido muchísimo, realmente han presentado unos números de crecimiento brutales tanto en EPS como en beneficios o sea de ingresos y esto y era como o sea parecía una empresa pequeñita con unos crecimientos brutales. Ahora sigue creciendo pero con relación a los trimestres anteriores no lleva una aceleración fuerte como llevaba en el pasado. Sin embargo, claro, el mercado pues como lo asimila pues asimila que el precio baja un poco y tal y un poco de susto pero realmente están unos niveles bien, están en la zona cerca de máximos, está por ahí arriba y al final es eso, es una empresa líder. Ahora hay gente que compara Wish a ver Wish que presenta a ver Wish es una empresa es una small cap no le va a hacer sombra sí que puede haberle pillado tajada pero también es cierto que la gente hombre, ahora ya puede salir más a la calle pues las ventas online bajan. Es que es lógico, o sea, no tiene más y más ahora en periodo de verano. Sí, nosotros los que tenemos blogs de nicho desde hace años y cosas así sabemos muy bien que durante el verano es cuando hay menos compras sobre todo en meses de junio, en julio y demás. A menos que no tengas un nicho que esté enfocado a rollo piscinas hinchables y leches en vinagre de estas. Pues mira justo hace años tenía uno de estos así y lo vendí que solo hacía dinero en verano. Claro, yo es que leí un día no me acuerdo de un blog de un americano que decía que tenía nichos muy orientados al ciclo. O sea, nichos para Black Friday, nichos para el verano, nichos para el invierno, para cuando hace frío, para cuando hace calor, para... Joder, dice porque así se aseguraba ingresos más estables a lo largo del año. Cuando unos caían otros subían. Claro, claro. Bueno, tiene sentido. Si es lo único que haces, ¿no? De tener una especie de plan. Pero igualmente podría hacer rollo pues nichos solo de Navidad y vivir de todos esos, ¿sabes? O sea, y no esperar nada más del resto del año. También podría ser simplemente que decidió tener algo para no forzarse a gastarlo todo cuando le llega el paycheck de 50.000 euros o lo que sea. Sí, sí, sí. Claro. Tiene sentido. Bueno, y nada, te comento un poco Facebook. Realmente Facebook ha mejorado los resultados, a mí me han gustado mucho. Lo gracioso es que lo de siempre, o sea, presento unos resultados muy buenos, a lo mejor no supera las estimaciones. Yo tengo una opinión, bueno, de hecho, no es mía tampoco, no sé si lo comentaba, ah, lo comentaba William O'Neill, que el otro día estuve leyendo unas cosas, y decía que las estimaciones al final son opiniones y los resultados son datos. Y aquí invertimos en base a datos, no opiniones. Así que lo que duda un analista o las estimaciones de mercado y que supera las expectativas o no supera las expectativas tiene el mismo valor que el señor del tiempo que ayer me estaba diciendo que a las 6 de la tarde iba a llover y a las 6 de la tarde cayeron 3 gotitas. Y luego me decía que la lluvia iba a estar hasta las 12 de la noche y resulta que a las 11 empezó a llover como Dios manda. Entonces la estimación falló. ¿Qué pasa? Que ha superado las estimaciones y ahora a volar. Al final lo que miras es los números. Luego cuando comparas los resultados de este trimestre con los anteriores en ningún balance de cuentas encuentras lo que dijo un tipo de Citibank o de Morgan Stanley porque te la repanpinfla. Entonces Facebook en ese sentido ha presentado buenos resultados. El mercado no lo ha asimilado bien. Que vamos, ahí estoy de acuerdo con lo que dice Alex. Presenta buenos resultados y no sube. Hombre, hay que dar la sensación de que esto está así, que no sé qué, que no sé cuántos para que la gente se asuste un poco pero luego realmente claro y dentro de cuatro días volará. Igual que volará Tesla, igual que volará Amazon, igual que volará en todas. O sea, si realmente los resultados son buenos y tal, que sí, que luego puede haber una corrección de mercado, puede haber lo que sea. O sea, puede pasar de todo pero realmente cuando una empresa suele presentar buenos resultados de manera continua de prolongada lo lógico es que a largo plazo suba. Entonces, ahora si te fijas en que ha bajado un 5%, un 6% el otro día, pues muy bien, oye, felicidades, ¿sabes? Pero bueno. Y en eso, Tesla, que el otro día cuando vi los resultados yo flipé. O sea, te pones a mirar los resultados de Tesla y dices, ¿qué cojones esta empresa? Me acuerdo yo cuando cotizaba antes del split en ciento y pico que incluso o antes que tenía los beneficios por acciones negativos, o sea, no era una empresa rentable y ya lleva dos años y pico, tres o así, casi ya siendo rentable y miras los números y lleva un crecimiento y de hecho, de hecho, he buscado un dato que me ha resultado muy gracioso y es que factura 12 billones americanos lo que son 12.000 millones de dólares aquí en España que básicamente en un trimestre está facturando prácticamente lo mismo que el valor de la capitalización bursátil de Repsol que son 14 billones. O sea, en un trimestre esta empresa que no es una empresa de coches es una empresa tecnológica que esto hay que recordarse a la gente que la gente se piensa no, Tesla es una empresa de coches, sí, sí, y Facebook también es una red social, sí, sí, Facebook son datos de personas y Tesla es una empresa tecnológica que aprovecha y se pivota con SpaceX, con SolarCity y con el resto de empresas que tiene. Entonces eso, presento unos datos brutales que de hecho a mí Tesla me sigue flipando que te cagas, de hecho hablaremos un poco de ella. Hay gente que le tiene un odio que flipa, yo conozco una persona de hace creo que dos años que llevaba Tesla en corto, que lo odiaba a muerte y no sé la de pasta que habrá perdido o si al final hubo un mes que dijo ya lo dejó porque creo que no tengo nada lo que cuesta aceptarlo. Cuando llegó a 900 y pico que estaba ya muy una surda vertical es normal que se coja estos respiros, o sea, llevaba desde marzo, febrero que hizo ese máximo y empezó otra vez a consolidarse y fue hasta los 500 y pico o no sé cuánto andará o así, está a 640, 650 ahora mismo. Pero es que es normal, o sea, no puede subir recto, o sea, sube, consolida, baja, corrige, pierde un 20%, vale, ok, un 30%, pero luego a largo plazo si la empresa sigue haciendo las cosas bien es que va a seguir subiendo, lo que pasa es que hay que entender exactamente que el mercado es como dientes de sierra, o sea, sube, recorta, sube, recorta, sube, recorta, unas veces recorta más, otras menos y otras sube más y otras menos. Entonces, si la empresa lo hace bien, obviamente, porque luego hay empresas muertas que salen a bolsa y son un único diente de sierra que se cae al infinito, ya está, o sea, entonces, al final tienes que entender también un poco dónde estás poniendo tu dinero, qué es lo que está haciendo, cómo se está comportando, o sea, muchas cosas a tener en cuenta. Yo, yo sí, pero básicamente por este señor de aquí arriba, o sea, hay gente que no le gusta, pero a mí, sí. Claro. Sí, justo ayer vi un vídeo que me, que me recomendaron y cuando digo en plural es el algoritmo de YouTube, que Elon Musk que ha vendido todas sus casas, no sé qué, se ha pasado al minimalismo casi, pero que tenía un montón de sitios y que se puso con una, no una cabaña, pero una casa cápsula para vivir cerca. Es un personaje también que dices, hostia, tiene sus cosas negativas como cualquier persona, pero, pero a ver, es un visionario, o sea, tampoco puedes, o sea, tienes que quererlo casi, casi. Claro. Es peligroso también, ¿no? El hecho de poner tanto, tanta relevancia, tanta influencia en una sola persona porque imagínate que desaparece o le pasa algo o lo que sea. Tienes a Apple. Todas esas empresas a saber dónde, dónde terminarían, ¿no? Porque realmente... Y Apple está ahí y Apple sigue siendo, y sigue siendo una líder, una empresa líder, que sí que es cierto que podemos hablar de Apple, que el modelo negocio, si estuviera Steve Jobs, habría sido distinto y habría hecho los móviles más pequeños, etcétera. Podrían haber pasado mil cosas, pero a ver, no es lo mismo, te lo compro, no es lo mismo, no es lo mismo tener una persona como Steve Jobs, que Cook, creo que se llama el que está al frente, no me acuerdo, pero tampoco, como no soy un tal y Apple, entonces no sigo mucho, pero sí que es cierto que realmente, pues sí, ha habido cosas en la dirección que bueno, si lo hubiera hecho Jobs habría sido otra historia. Al final es un poco, y el día que muera Buffett, ¿qué? O sea, Berkshire Hathaway, el holding en el que maneja Buffett o Munger cuando se deje un palme también, porque a veces se jubile, no se va a jubilar nunca, ya estos dos hombres tienen su edad, ¿qué pasará? Pues yo creo que habrá una continuación, porque lo tienen que haber dejado todo muy atado, pero a ver, hablamos de dos personas mayores, o sea, Elon Musk es joven, Steve Jobs era joven cuando murió, o sea, no hablamos de gente que ya tenía 80, 90 años, entonces, pues al final las cosas siguen funcionando, mejor o peor. Sí, pero a ver, depende de la dirección. Claro, pero al final también piensas que en más de un caso vas teniendo manos derechas, manos izquierdas, lo pilla alguien y se va atrás. O sea, gente en la que estás, claro, o sea, y Facebook igual, Zuckerberg, si mañana le pasa algo, pues yo creo que Facebook seguirá más o menos en la misma línea, puede cambiar cosas, sí, ok, pero al final es un poco, es una continuación. Claro que si tú tienes una mala directiva, lo que sea, de hecho es algo que vigilamos. Los inversores en growth también miramos un poco si ha habido un cambio de directiva y la directiva es mejor o peor que la anterior o está haciendo lo mejor o peor. Si lo empieza a hacer mal, pues el destino es bastante peor que si lo está haciendo bien. Pero bueno, al final es un poco, that's life. A ver cómo ha ido la life de las empresas que comentaste al mes pasado y ya nos has comentado alguna que, claro, con eso que ha pasado de las de Small Cap que algunas han ido al menos este mes, ¿no? Empiezo por CRVD, CrowdStrike, que es una empresa de ciberseguridad que ya comenté, no sé si el mes pasado o hace dos meses, de hecho yo la sigo llevando, se la sigo llevando en cartera a mi padre y la llevo fuerte porque es de estas que están en máximos pero que no han hecho nada porque ha hecho más 0,92 en todo el mes pero ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado, ahora está abajo, ha estado más 3, más 4, más 5%, o así ha llegado a estar o así. Pero son de estas ya big caps que están esperando un poco a ver el mercado si se decide tirar o no tirar y es un sector bueno, están también esperando resultados que a lo mejor estas explotan, habrá que ver, igual que Shopify, Shopify era otra que comentábamos, más 2,67%, pero realmente llegó hasta los 1,650%, creo que cerró el mes en 1,490 y pico, vale, ok, o sea, es que estas a veces también tardan en arrancar, o sea, llegan al punto de compra, compras, y te pasas a lo mejor 5 semanas hasta que hacen el movimiento, claro que no es del agrado de la mayoría, hay mucha gente que piensa que compra y ya tiene que salir disparada, o sea, hay que tener paciencia, en ese sentido estas dos que son big ups bien, pero luego por ejemplo Grow Generation, que es una que comenté la del tema del crecimiento de lechugas y todo eso, de marihuana, las lechugas del diablo menos 15,45%, ¿qué ocurrió con esta empresa? La lechuga del diablo, ¿no? Estaba haciendo un amago de rotura de tendencia que realmente lo estaba haciendo bastante bien, empezó a entrar un poco de volatilidad, de hecho esta fue creo la primera que me saltó, me fui de vacaciones y al día siguiente pum, me salto, digo bueno, pues nada, al final lo que ha ido es a buscar medias, medias importantes en este caso la de 200, que la medio perdió, la recuperó, la cosa se puso fea, entonces el que entró en algún momento tenía que llevar el stop loss y la habría saltado con menos 7,5%, menos 7,5, menos 10, lo que sea, lo que lleve cada uno, yo te digo un poco lo que llevo yo, a mí me saltó tal cual, pues a otra cosa maniposa y ya está, pero claro, molesta, sin embargo es una empresa que yo tendría en una watch list, en una lista de empresas, de vigilancia, porque realmente creo que por la configuración que tiene en el gráfico creo que ya le va tocando un poco dar un respiro y dejar de tocar lo que no suena, pero bueno, ahí está y o sea, yo la cerré, la tengo ahí vigilada, pero tampoco, y hay que ver también un poco qué resultados presenta, porque a ver si son buenos es posible que vuelva a retomar, si son malos ya te digo yo que le va a costar mucho. para compensar esta tienes una compensación que bien, ¿no? de hecho él le lleva un 120% de rentabilidad, quizá le lleva un pelín más, Agrify, que es la empresa que también planta lechugas, que también hace el tema de agricultura con nutrientes líquidos, o sea, en vez de poner tierras lo hacen todo con disoluciones acuosas que meten los nutrientes y toda la pesca, esta empresa ha subido más 60,50% este mes, ha sido muy volátil, porque realmente ha roto máximos, o sea, es la típica empresa que primero caía, Albert me la avisó cuando hizo el amago de voy a intentar subir y tal, y ahí hizo una rotura de tendencia donde yo compré 9 dólares que está ya en 20, 18, anda oscilando entre 18 y 22 más o menos, claro, eso es más de un 100%, 8, 9 dólares, rompe, llega a 10, luego corrige, me salta el stop, vuelvo a comprar, corrige, me salta el stop, estas hay que saber gestionar muy bien, cuando compras y también los stop, o sea, si vas viendo que ha entrado volumen y ha entrado mucho poder institucional, pues ha hecho básicamente el cierre del patrón típico de las empresas que salen a bolsa, caen, luego vuelven a recuperar y ahora está, pues hay un poco esperando a ver qué ocurre, que creo que presenta resultados también en breves y yo por ejemplo en esta empresa le llevo una rentabilidad de aproximadamente un, depende, un 25%, un 20%, depende del día porque como corrige tanto pues me va bajando, sí, sí, el mercado, o sea, he estado en 40%, 45% de rentabilidad cuando estaba en 22%, depende de la hora del día, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, una vez ya rompió, de hecho la cogí en un soporte, cuando bajó a 13 compré, cuando rompió los 14 y pico compré otro poco más, cuando rompió luego ya 16 y pico compré más y en 18 creo que fue mi última compra y a esto se le llama piramidar al alza y a esto se le llama piramidar al alza que es un concepto piramidar al alza que es un concepto que de hecho no es mío es de piramidar al alza pero el señor Jesse Livermore que tengo el libro en la mano How to Trade in Stocks que es un libro en el que explican un poco toda la operativa como este señor que acabó siendo un mega millonetti en los años 20-30 que llegó a ser capaz de entrar en cortos en el crash del 29 que es un tío que llegó a tener prácticamente todos los los bachels no sé cómo llamarlo los contratos de algodón de todos Estados Unidos y luego lo vendía al precio que le salía a las pelotas era el puto amo era el puto amo y este tío invertía en largos y en cortos o sea tenía lo tenía tan 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 claro todo o sea tenía tan mecanizado y sin gráficos ojo eh porque el tío tenía contratado un equipo y una pizarra detrás iban colocando los precios y graficando pues con la tiza ¿sabes? él no había gráficos claro no había internet no había nada y era todo por llamada por telégrafos y por mierdas de estas varias y el tío se montaba sus gráficos y encontraba los pivot points que los pivot points al final son los puntos en los que realmente el precio si lo supera ya te está dando la señal de oye cómprame y que hacía este hombre este hombre compraba máximos casi siempre o sea este hombre era el fucking money man de la época y no había nada este tío era el puto amo eso te lo iba a decir cuando lo has comentado no había twitter no había gráficos pero era yo también te lo digo y también te digo que llevo si 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 no un poco con su vida en general creo yo el hijo pero tiene que ver con la bolsa el suicidio se separó unas cuantas veces llevo una vida un poco estrafalaria pero el tío vivía en una mansión por ahí el tío me acuerdo que además decía que cuando cuando él ya conseguía un buen pico de ganancias decía pues retiraba 5 millones de dólares me los metía en el bolsillo y así me los gastaba pero que si que el dinero el dinero había que disfrutarlo pero el tío también se fue la quiebra varias veces pero al final el tío tenía skin in the game o sea el tío sabía de que iba al juego y el tío se ponía a mirar sus gráficos y encontraba puntos de compra o cuando veía precios que realmente no eran los que tenía que tener y estaba viendo como se ejecutaba el movimiento porque también un poco se informaba de quien compraba y tal el tío era el puto amo o sea lo digo así a mí es un libro de hecho me lo recomendó Jaume Vidal este libro porque también te habla mucho de la psicología y la parte de piramidad la dice él porque él hay algo que dice y es que si algo sube puede subir más y si algo baja puede bajar más todavía entonces dice para qué vas a comprar algo que está bajando si sabes que puede bajar más entonces espérate a que en algún momento se gire y cuando se gire si realmente lleva fuerza que empieza a subir además el tío te da indicaciones de cómo tienen que ser los puntos la diferencia pero todo muy en plan rudimentario de los años 1900 1910 y nada el tío pues eso explica lo de piramidar al alza que es un hecho que en el grow si te das cuenta normalmente intentas comprar con la tendencia entonces yo hice más o menos lo mismo compré en un soporte que era en una zona donde había caído pero vi que rebotaba volví a comprar cuando superó la siguiente resistencia que tenía y fui comprando 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 ¿qué pasa? mi precio en medio está en 15 y ahora están 18 19 20 va bailando pero al final lo he hecho así ¿por qué? porque así he podido confirmar el movimiento ¿qué ocurre? que si ahora baja a 15 yo ya estaré fuera antes porque al final no voy a ser tanto de perder todo el recorrido que lleva por encima pero al final es un poco eso es un tipo de manera de comprar que por ejemplo en el value lo de comprar mientras baja algo sí que tiene sentido porque la lógica es de estás comprando barato algo que está infravalorado pero en el growth no te o sea el growth va mucho por momentum si algo está cayendo está cayendo por algo y si algo sube está subiendo por algo entonces tienes que aprovechar que cuando suba entres y cuando bajes sales o entras en cortos en el tema de que comentabas de la rotura de máximos que comentó fucking money main y demás ¿tú también compras ahí o tienes como la estrategia es un poco de todo o como yo intento siempre que haya máximos si los veo muy claros a mí lo que más me motiva del mundo y lo que más becerro me pone es encontrar la típica hipo que la mujer lleva un año dos años como mucho seis meses ocho meses que ha salido a bolsa ha hecho un poco un pico se ha ido hundiendo hundiendo y ha aburrido a la gente a más no poder de hecho fue como entré en Nio yo la vi pero la tuve ahí pues aparcada yo en Nio entré en 11 algo que fue cuando hizo la primera rotura y desde ahí no ha vuelto a tocar jamás mi precio o sea se consolidó y en la que rompió esa zona ya no ha vuelto a verlo jamás en la vida o sea yo Nio casi casi desde el día que la compré la llevo en verde y la sigo manteniendo entonces ese tipo de entradas son brutales porque cuando cazas una buena empresa que tiene buenos fundamentales de a nivel growth crecimiento entra en los institucionales se está expandiendo es que has comprado una joya sea límite yo la llegué a ver a 16 que fue cuando rompió y no compré yo la acabé comprando en 57 que ya estaba extendidísima y está en 280 creo que he estado por ahí eso mola porque dice si vas a largo plazo con estas empresas con las que puedan ser las líderes del mañana te puedes estar llevando una joya sabes que de hecho Fisher en los años 50 compró Motorola creo que fue cuando realmente solo tenía un dispositivo móvil y Motorola en los años 2090 era una empresa muy potente del sector de la telefonía pues este señor las compró cuando a nadie le interesaban porque vio algo en esa empresa de hecho realmente el padre del growth es Fisher más que O'Neill solo que O'Neill le dio un poco la forma pero realmente si eres capaz de encontrar ese ese punto de rompo finalmente esa zona que hay muchas empresas Spotify lo hizo hace poco Slack que es Work creo que se llama el ticker también lo hizo hace poco hay muchas que lo han ido haciendo los últimos años entonces si estás atento a esas empresas y las logras cazar ahí encima las logras cazar con fuerza ¿qué pasa? que luego puedes piramidar a la alza porque pueden romper ahí hacen suben el precio consolidan y en esa consolidación si la vuelves a romper hacia arriba puedes volver a entrar compras en máximos otra vez porque al final es un máximo que lo estás rompiendo y sigues la tendencia entonces el hecho de romper en máximos o sea de romper de comprar en máximos tiene mucho sentido porque si lo hace con unos ingredientes como es que entra mucho volumen ves mucho internet institucional y el precio sube con fuerza te estás asegurando prácticamente que ese movimiento se está ejecutando y si tú compras a tiempo va a ser difícil que luego vuelva a retroceder y te eche entonces por eso que un poco lo que dice Alex y lo que ha hecho la gente que ha ganado dinero con esto el que invierte de esta manera suele tener una probabilidad bastante más alta de acertar ¿qué ocurre que no encuentras empresas cada día así? claro y psicológicamente ver una cosa que está yendo arriba, arriba, arriba y digo hostia pues no sé psicológicamente los tienes que tener bien puestos también mira yo soy experto en comprar empresas y al rato están menos 4% y me tocan mucho los huevos y te lo digo así y me tocan las narices pero si compras y al rato las tienes más 17% que dices de puta madre genial y ya te la gozas porque si luego al cabo de un mes vas más 55% y dentro de dos meses vas más 170 oye que bien es que eso te lo has ganado así en un movimiento rápido entonces el año pasado fue un chollo porque el año pasado cualquier tonto cogió una empresa rompiendo máximos y volaba yo me acuerdo de comprarla también no sé en cuánto la compré la primera compra a lo mejor fue en 8 dólares o algo así llegó hasta 160 la primera compra nada compré chatarra porque no estaba muy confiado y luego fui comprando arriba, arriba, arriba arriba le saqué llegué a verla hasta un 700% el año pasado entonces claro pillas esos chicharros y dices es que pero no se trata de buscar chicharros se trata de buscar empresas sólidas claro pero lo que pasó el año pasado a saber si vuelve a pasar nunca más o al menos durante nuestra vida o sea en el sentido de como lo que pasó pasará yo creo que pasará o sea cada X años hay algún ciclo de estos así claro algún ciclo no tal vez rollo pandemia del Rona pero de otra cosa entonces algo chungo o un ataque o yo que sé algo habrá siempre hay alguna o sea piensa que estadísticamente cada 10 meses hay una corrección de mercado del 10 15% y cada lo que decían cada 8 o 10 años hay una fuerte del 30 30 y pico 40 sí eso lo comentaba Ray Delio en el libro que había como pequeñas crisis después al cabo de varias décadas había una muy gorda claro cada año cada año de correcciones de hecho este año ya hemos tenido la corrección del 10% que la hemos vivido hace poco realmente eso me recuerda un poco a las actualizaciones del algoritmo de Google que hay actualizaciones cada día pero realmente cada pocos meses dices hoy viene una gorda ¿sabes? sí, sí, sí total como en el Tinder mira hablando de actualizaciones me estoy cagando en mi Xiaomi porque me han actualizado el sistema operativo y ahora las historias de Instagram no me las puedo grabar bien porque me voy a cambiar o sea al final me voy a pillar un iPhone o sea hombre la bolsa ha pagado un buen iPhone 12 ¿eh Mario? de hecho de hecho mira hoy me estoy enrollando como igual la gente no pasa nada dentro de media hora tengo que escribir a una tía que le voy a enseñar el apartamento guiño guiño codo codo pero yo creo que la gente va a disfrutar igualmente la conversación ¿qué te vas a comprar de móvil? a ver no el otro día yo muy valiente estaba mirando Fiverr Fiverr es una empresa que también me mola mucho y que dije wow esta empresa ¿sabes qué? le voy a atizar fuerte porque creo que este va a pagar un iPhone y a lo mejor hasta un MacBook según como se comporta hasta un MacBook también era muy optimista no tardaron ni 48 horas en saltarme el stop loss y me quedé con una cara de imbécil no porque además es que había hecho como una especie de cap pequeñito o sea había llegado a una zona donde ya había superado lo que era el anterior máximo por así decir no histórico pero el máximo que he llevado en los últimos meses y parecía que estaba intentando retomar esa zona para volver a atacar los máximos históricos dije esta es la mía digo y a mí Fiverr es una empresa que me salen todos los screeners en todos los radares de hecho el que nos escuche que la metan a Watchlist porque esta empresa es buena a ver que resultados presenta porque Appwork creo que ya presentó que es la competencia si no recuerdo mal presentó pero es que a mí me gustan más los de Fiverr y si Fiverr presenta muy buenos resultados es una empresa para tenerla en cuenta yo dije me la cojo ahora le meto duro ya de primeras y a esperar y a esperar 48 horas y patapam que me la lleve digo bueno pues nada la sigo teniendo en el radar pero joder es que toca las narices estas cosas son las que te digo que a veces pasan mil veces o sea hasta que no trincas una y la trincas bien que a lo mejor mañana abre en el pre o sea el lunes abre más 5% y empieza a volar y se queda sin o sea y vuela sin mí pues oye no pasa nada que hay 40 más o sea de hecho traigo algunas molaría esto que hayas dicho de bueno si Fiverr va bien tal me compro el Mac o el iPhone de asociar cada acción de bolsa como a una cosa o sea por ejemplo vale Fiverr va a ser mi teléfono Google va a ser por ejemplo lo estoy inventando mi alquiler y entonces te lo pones todo ahí en cuestión de tienes que hacerlo bien porque si no sabes que no vas a pagar el alquiler ese mes o a lo mejor de cosas extras cosas extras realmente no metería esa presión o sea lo de Fiverr lo dije también un poco de broma que realmente no tengo intención de sacar el dinero de la bolsa o sea si lo hubiera ganado sería como vale perfecto a lo mejor me lo compraba con mi dinero pero el de la bolsa no lo sacaba pero sacas alguna vez ahí de la cuenta y demás o sea te lo pones en la no de momento no ya sabes cuando llegue ese momento vas a ser vecino de Alex en Chipre o mío en Estonia o algo así es posible o sea es un poco es un poco la idea si es que yo no lo sacaría tampoco si estuviera en España no porque es que no me merece la pena o sea bueno ya no es porque esté en España es porque es que no me merece la pena o sea porque al final me descapitalizo no quiero sacar dinero yo prefiero sacar el dinero de otras cosas es como los jugadores de póker también aquí conocido hay como 50 españoles jugadores de póker en Estonia y yo las apuestas igual es que no lo sacaba al final solo saco cuando empecé a sacar cuando yo tenía de esto que dije ah bueno si saco para el alquiler no me afecta porque hago dos apuestas y ya lo he recuperado pero lo veía de otra manera ahora no es que ahora el objetivo es mucho mayor entonces es como prefiero no saco estás más centrado en bolsa lógicamente pero sigues haciendo alguna apuesta de vez en cuando mira hoy hoy era la final de los Juegos Olímpicos del 100 por eso lo estabas mirando por eso lo estabas mirando no 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 es que estaba hablando con Alberto otro amigo mío que también de atletismo yo he hecho atletismo 21 años y yo hacía 100 hacía salto longitud y tal y tío un chino corriendo en 9.83 el 100 o sea yo en mi vida he visto un asiático correr tanto había un japo que hace unos años había hecho 9.98 y la semifinal la ha ganado con la gorra y digo este chino está para bueno con la gorra tampoco porque estaba el que ha sido plata ha quedado segundo con él digo este pilla medalla y le digo yo ya no tengo casas de apuestas no tengo prácticamente ninguna y le digo a este alber le digo oye toma 50 pavos metele al chino a que pilla podio corren 8 de 8 uno lo han descalificado en la salida porque ha hecho nulo y otro el nigeriano que era un tocho se ha lesionado a media carrera pues quedaban 6 ¿cómo ha quedado el chino? dime que primero ¿no? sexto hostia tío entre los entre que te saltan los stop loss y el chino esto wow mira el chino ha hecho mucha referencia a como está China el mercado o sea todas las empresas chinas están pues igual que el chino que parecía que apuntaban maneras y yo creo que el chino tiene ahí inversión en bolsa y estaba desmotivado de ver el mercado así o a lo mejor es el que lo ha tumbado todo ya que luego ojo ha quedado sexto con 9.98 que es un marcote o sea que realmente que lo ha ganado un italiano ha ganado Jacobs bueno que es americano nacido en El Paso, Texas pero pero llevaba me parece 41 años sin ganar no sé si un europeo creo que sí un europeo en unos juegos se lo merecía ¿no? bueno este tiene una historia también bastante curiosa porque intentó ahí en Estados Unidos pero luego se se piró la madre es italiana por eso se fue a Italia y desde Italia porque si hubiera intentado entrar en los Juegos Olímpicos desde los los trials americanos le hubiera costado muchísimo o ni hubiera llegado además era un tío con marcas discretas hace pocos años pero bueno a lo mejor se ha metido se ha metido otro tipo de vacuna eso no lo sé yo he visto hoy unos cuantos que creo que llevaban doble vacuna de Pfizer tienen pinta eso lo sabremos a lo mejor dentro de un tiempo cuando ya hayan chupado podio hayan disfrutado el momento y después digan no no que por cierto hemos descubierto que bueno en fin sí sí yo he estado mirando hoy básquet pero los últimos seis minutos bueno es lo venía a España sí exacto para ver si yo he visto un rato sí a ver si se podían puntear a Estados Unidos es que me hacía mucha gracia porque yo de pequeño jugaba algo a básquet y claro Pau Gasol como se llama Pau también yo de pequeño pues era verlo ahí de vuelta que no ha envejecido mucho tío tiene un look muy similar aunque con algún año extra encima pero mola ver ahí y las canas sí claro exacto ver eso ahí en fin tío eres tú no te has acabado la cámara un segundo se ha ido sí pero no sé por qué se ha ido a saber tendrás que poner la webcam al final o si no que me miren a mí con mi super light que tengo con mi super luz que tengo no sé si soy monge le doy al botón sin querer vale vale ya te tenemos sí sí vale perfecto a ver qué tocamos entonces de vamos si alguna comentamos alguna que veas que sea interesante vamos vamos al lío vamos que en los cochecitos eléctricos como decía antes Tesla me mola pero me gustan todas o sea me gusta el sector de los coches eléctricos como a mí con las tías perdón sí sí más o menos el sector de los coches eléctricos lo veo bastante potente yo llevo Lee Auto bueno le llevo a mi padre Lee Auto y esta semana hizo una cosa muy fea pero una cosa muy buena también o sea hizo como una barrida de manos débiles o sea perdió medias o sea bajó con volumen tal pero es que luego el viernes cogió y lo recuperó todo con fuerza ha sido una de las semanas con más volumen de los últimos meses que es lo curioso que viendo los resultados de Tesla de hecho NIO presenta en 10 días si no recuerdo mal en dos semanas NIO también apunta maneras es una empresa que hace un par de semanas o así o un poquito más estaban 54 o así parecía que ya estaba repuntando otra vez buscando máximos corrigió ha vuelto a tocar medias y ha vuelto a rebotar y parece que está ahí tirando están entrando institucionales ha estado revisando un poco y realmente hay una cosa que me gusta mucho en tanto en Lee Auto como en NIO y es que si los resultados son lo suficientemente buenos como para que presenten EPS es en positivo quiere decir que ya son rentables que ya presentan beneficios por acción positivos y eso suele ser un catalizador bastante importante en las empresas de hecho Tesla cuando se puso en positivo varios trimestres la gente empezó a apoyar mucho más la empresa eso suele pasar porque al final también estamos en un periodo que con el tema de los tipos de interés la inflación y toda la pesca si suben los tipos de interés las empresas que están en negativo les va a costar mucho la deuda les cuesta más pero si ya están en positivo ya están un poco bueno ya es como que tienen beneficios y pueden solventar todo ese tipo de deuda entonces en ese sentido NIO me gusta porque presenta en breves y parece que el movimiento lo pueda estar haciendo para romper esos 50-55 que había llegado hace unas semanas un poco lo que lo que he visto en Fiverr la que te comentaba antes el movimiento es muy parecido a nivel gráfico la configuración se parece bastante y LIA Auto por ejemplo en este sentido no se sabe cuando presenta resultados pero es que está en una situación muy parecida y además es que está entrando institucional o sea se ve como están entrando entonces es un sector que yo creo que todavía le queda algo de mecha para este año seguramente de hecho creo que Tesla lleva o sea Michael Burry no sé si sigue en cortos o no de Tesla hay gente que parece que se piensa que lo que diga Michael Burry va a suceder siempre el 100% de las veces y esto no es así o sea recuerdanos quien era este buen hombre Michael Burry fue el que predijo lo del tema de las hipotecas subprime y se metió en cortos o sea con productos derivados en los bancos básicamente como si hubiera cogido opciones put que básicamente son las que apuestas a la baja y tal que no fueron opciones realmente pero se puso en corto contra el sistema hipotecario de Estados Unidos y ganó porque es el que tiene la protagonista bueno no es protagonista el actor es el protagonista pero que la película de The Big Short estaba sabiendo La gran apuesta en español sí sí básicamente entonces Michael Burry creo que hace unos meses dijo que estaban cortos de Tesla y la gente pues claro como hay pues lo mismo que pasa con Apple que lo defienden a capa y espada pues a Michael Burry hay gente que lo defiende a capa y espada y si dice que hay que entrar en cortos o en largos del Sabadell pues la gente hay que entrar en largos del Sabadell pues lo mismo a lo mejor lo hace para hacer más pasta a lo mejor hace lo contrario a lo que dice y dice mira pues ahora vendo no sé pero bueno el caso es que yo veo bien el sector que creo que Tesla todavía también tiene bastante de que hablar ha llevado unos cuantos meses desde los 900 dólares ha llegado a 500 y pico ha estado en 600 está en 650 parece que está asomando la cabecita LiAuto y Neo van a seguir un poco por la misma estela sobre todo lo que digo si presentan resultados positivos y encima las ventas también siguen incrementando yo Neo quiero ver los resultados bien porque yo la llevo Neo mi padre le llevo LiAuto y de hecho ha estado muy tentado a pillar Tesla lo que pasa es que Tesla son 600 y pico billones de dólares de market cap que puede seguir subiendo desde luego lo que pasa es que ya se va un poco de mis estándares de lo que yo quiero para mi cartera pero gustar me gusta o sea que es un poco así que nada yo creo que ya te digo como digo el sector automoción en este sentido el sector crees que va por ahí el tema el tema eléctrico de hecho si yo no soy muy de coches si puedo evitar comprar alguno lo evito pero si pudiera me acuerdo que antes de comprar la furgoneta que le regalé a mi padre después miré si había modelos de furgoneta así para hacer camper eléctrica porque digo es que para qué voy a comprar gasolina no odieselo cosas de estas y si tuviera que comprarme un coche pues seguramente tiraría por algo rollo no sé ya que estás es como tú se me ha estropeado el móvil pues ya que estoy me compro un iphone pues diría pues no sé ya que estoy me compro un tesla que en verdad la motivación también de tesla es que lleguen a ser a precios asequibles o me equivoco o depende del modelo también claro depende un poco del modelo pero sí que es cierto que bueno al final como todo o sea no me acuerdo donde lo escuchaba creo que era un podcast no me acuerdo de quién que hablaba un poco de no me acuerdo de cómo era la teoría pero al final dice que van abaratando costes con el paso del tiempo y al final se vuelven mucho más asequibles cuando hoy solo lo pueden comprar los ricos creo que lo escuchaste lo leíste en el blog de Pau Ninja que hablaba sobre iphone que es el descramado de precios creo que sí creo que eras tú sí sí es que últimamente estoy rotando tu podcast y varios más es como voy a ir un poco si no sé si lo comenté en el podcast o lo tengo en un post del blog sobre el iphone sobre el iphone porque puede ser un post porque yo tengo este que me está haciendo molestias ya y también me fui a la tienda a mirar iphones de hecho además quiero hacer algunos creo muy poco contenido en las redes en plan de instagram me gustaría hacer más vídeo para youtube en plan así más no sé para dar soporte también a los posts del blog y tal y claro la cámara que probé ahí la tienda y dije hostia que claro comparado con un teléfono de 170 euros comparas uno de 700 que me estuve mirando el mini y dije eso es la hostia y claro hice un capítulo en el podcast cagándome en la privacidad de apple diciendo que es solo una estrategia de marketing pero claro es que digo igualmente el producto para mí es mejor ¿sabes? claro y eso también lo digo por ahí y para mí tiene sentido si quieres coméntame otra y sé que siempre tienes una ipo como siempre cada mes como has dicho antes que te encantan las ipos y demás las ipos y las ipas y las tipas también bueno las tipas también pero las ipas Indian Pale Ale ¿qué es esto? cerveza ah vale 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 ipos e ipas dinero cerveza y mujeres acabamos de decir en solo un término que es todo lo que quien va a escuchar esto el 99% según Spotify son hombres o sea que hipoipa hipoipa tipa hipoipo tipa ahí ya está voy a hacer camisetas merch y vamos a a 50% que la vamos a patrocinar siempre cuando vengas al podcast vale vale ¿qué tienes por nosotros? a ver vamos a hablar de suspensiones amortiguadores ¿vale? ¿qué vas a decir? ¿y esto qué pinta? pues llevo ya una temporadita que voy pasando screeners o sea pongo mis filtros con mis datos y mis historias me va saliendo una empresa que se llama Fox Factory Holding Group el tíker es Fox F F O X F y es una empresa que que básicamente lo que hace es fabricar y vender sistemas de amortiguación suspensión de alto rendimiento para pues mountain bike sobre todo y para coches de este tipo de todoterreno tanto normales como de competición como estos ya bicharracos rollo grandes con las ruedotas así y tal que la web es ridefox.com que he estado bicheando ya los últimos días porque es que me va saliendo muchas veces porque sus números son muy buenos realmente llevan un crecimiento bastante grande que es una empresa que empezó a cotizar en 2013 y desde el 2013 hasta el 2016 hizo el típico patrón que te comentaba antes que se queda ahí baja no sube tal y en 2016 lo rompió o sea acabó subiendo con fuerza desde unos 20 dólares aproximadamente a día de hoy cotizan 160 dólares más o menos o sea que no lleva un 1000% porque le faltan 40 dólares para hacerlo pero llevaría un 1000 para el que compró una rotura ¿vale? esta empresa sube hace consolidaciones las típicas porque al final lo de siempre una empresa rompe su vertical entre comillas consolida un tiempo vuelve a subir consolida y ahora está en una de esas consolidaciones está en un rango de más o menos unos 138 dólares 167 y lleva ya alrededor de tres meses o así en esa zona ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? que también presenta resultados y presenta resultados si no me recuerdo mal creo que este lunes creo que este o sea mañana hoy es domingo grabando el podcast vale lo publico el día tres vale pues lo habrá publicado ya mirad las notas del episodio ya habrá publicado ya habrá publicado el podcast esta empresa habrá presentado resultados y si estos resultados han sido potentes es muy posible que a lo mejor bueno o rompa el mismo día o tarde días en romper porque a veces lo mismo que Facebook empresa que presenta resultados buenos y resulta que se va para abajo vale o sea que podría sí podría ser oportunidad ¿no? sí 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 o sea que el que esté atento ¿qué ocurre? porque a veces también algunas rompen y a los días siguientes vuelven a testear el máximo anterior y si no compras en la primera rotura muchas veces puedes pescarla en algún día tonto que tengan y hagan una mecha y bajen hasta el precio de compra el pivot point que decía Livermore que era el punto de la zona donde más o menos podías comprar entonces lo que era una resistencia se convierte en un soporte y si lo ejecuta como soporte puedes comprar ahí ¿vale? es una empresa que lo bueno es que lleva un crecimiento bastante fuerte a ver volvemos un poco a lo de otro podcast que hablábamos de que en marzo del año pasado hubo la pandemia marzo-junio y los resultados los lógicos que haya mucho más crecimiento este año comparado con el año anterior por la pandemia ¿vale? y esta empresa es un caso de ellos ¿qué ocurre? que en marzo del año pasado y en junio en los dos trimestres que presentó los resultados fueron positivos en el sentido de que no dio pérdidas pero hubo desaceleración pero desde entonces han ido creciendo mucho sus resultados tanto que el beneficio por acción o CPS han sido de más del 100% y las ventas han sido de más del 50% o sea los ingresos han sido de más del 50% y ha ido acelerando y esto es algo que nos interesa mucho cuando compramos este tipo de empresas ahora ¿qué es lo que ocurre? que presenta resultados y habrá que ver si continúa acelerando de esta manera tan buena como iba haciendo ahora y si los números son buenos si lo hace lo lógico es que ejecute el movimiento tarde o temprano puede ser el mismo día puede ser en un mes eso no se sabe tampoco pero sí que es cierto que como ya se está posicionando el precio en esa zona alta o sea hablábamos de que el máximo está en 167-68 aproximadamente están 161-62 a lo mejor en miércoles están 170 ya entonces es una zona que hay que vigilar porque si realmente hace el movimiento con volumen se ven buenos resultados y tal pueden darse todos los ingredientes para que esa empresa siga y busque otra consolidación más arriba ¿vale? entonces a mí es una de las empresas que me gusta porque además hay pocas que están en esa zona de máximos históricos que parece que los bueno los puede intentar atacar y por eso le he comentado además de hecho a nivel general los números son son buenos o sea es una empresa que me ha gustado me ha parecido muy decente que luego no es un modelo ultra mega disruptivo y tal vale pero para carteras quizá un poquito más conservadoras con menos volatilidad porque capitalización bursátil creo que son unos 6 6 billones 6 millones de los que decimos aquí de dólares que no es grande hasta 10 que se considera ya que pasa a ser una big cap pero tiene muy buena pinta a mí la verdad es que me ha gustado así que la dejo como apunte vale perfecto pues la tendremos en cuenta tú la tienes ahí para entrar o no o simplemente como curiosidad yo la tengo no la tengo preparada de hecho se la tengo preparada a mi padre y yo me estoy planteando según lo que presente a lo mejor hasta yo también le entro o sea porque realmente es una small cap a mí me entra en mi criterio que pasa es que yo siempre busco pues un poco más de o sea el modelo de negocio a ver no solo hacen sistemas de suspensión sí que tienen más cosas o sea está metido en el mundo del motor pero su modelo principal es las suspensiones de alta alto rendimiento pero hace más cosas o sea que no es una empresa de un único producto porque si no no sería un negocio pero sí que es cierto que está muy enfocado a eso y que por lo visto hasta donde tengo visto son bastante bastante buenos lo que tengo curiosidad es en saber la iPod este mes porque claro son empresas que justo acaban de salir o hace relativamente poco ¿no? pues esta ¿te acuerdas que al principio hablábamos de las nichos de verano y de invierno y de todo esto? sí pues aquí vamos a hablar de piscinas como ibas a decir nichos de piscinas sí pues vamos a hablar de empresas de piscinas de hecho de hecho voy a decir una cosa en la newsletter de capitalistas comenté Swim que es otra pero esta Swim no llegó nunca a hacer el punto de entrada porque realmente está en una consolidación y está ahí haciendo el lelo y ahora voy a hacer una call to action tenemos capitalista cerrado pero si queréis entrar en la lista de espera para cuando vuelva a haber alguna plaza libre dentro de unos meses tal vez a capitalistas.club y ahí hostia me ha salido muy alto y ahí os podéis dejar el mail ahí no mandamos absolutamente nada solo cuando hay alguna plaza abierta seguimos perfecto hay como de comentaristas que me he motivado mirando el básquet entonces atención la pelota y me he motivado ya con ¿has visto que bien te he metido ahí el sí me has dejado con vaselina ya todo solo tenía que entrar solo tenía que patinar sí sí vale esta empresa como decimos de piscinas el año pasado me acuerdo que Juan Daniel Lomba del equipo de JTF Partners estaba ahí empecinado pool 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 p-o-o-l es una empresa grande que se dedica al sector de las piscinas y el año pasado voló y sigue volando porque siguen máximos entonces hablamos de Highward Holdings H-A-Y-W es una empresa que ya tiene 80 años de historia que realmente no hablamos de una empresa que salió ayer al mercado sí que salió ayer a los mercados pero sí que la empresa tiene 80 años ya desde su fundación y hablamos de una empresa que ya tiene mucha experiencia en el sector tal que se dedica a montaje de lo que son el tema de las piscinas y el equipamiento asociado con equipamiento asociado a que me quiero referir me refiero a por ejemplo a estos sueros que ponen alrededor que son rollo parquet de piscinas que hacen piscinas infinitas por ejemplo que son así como muy sofisticadas sí ¿sabes las piscinas estas típicas que se ponen al lado del mar o incluso en la montaña que acaban en cristal en cristalera y no tienen no tienen tienen un borde que es vertical o sea el agua llega casi a ras eso son las piscinas infinitas tiene una pinta de lujo esto exacto y hacen de este tipo de piscinas hacen piscinas normales también pero sí que es cierto que si miras un poco la gama de productos hacen lo que son HVAC que es Heating Ventilation Acondition no me acuerdo como se llama que al final son sistemas de acondicionar de refrigeración sistemas de acondicionado etcétera o sea todo lo que va un poco referente a todo lo que va al contorno de la piscina desde los suelos iluminaciones sistemas de automatización para también la limpieza del agua los controles etcétera meten un poco de tecnología sobre todo en la parte de automatización esa de las depuradoras y toda la pesca entonces digamos que es una empresa que lo viene haciendo muy bien que además lleva crecimientos anuales bastante sostenidos y bastante altos lo cual ha hecho que si sale a cotizar en marzo si no me equivoco que tengo apuntado por aquí creo que si que sale en marzo es que además te lo digo por memoria porque la tengo en bolsa o sea la tengo en mi cartera ya o sea la tengo en mi cartera ya la tengo en el gráfico visual hace una hipobase básicamente sale a bolsa empieza a cotizar sube baja sube baja sube baja hasta 5 semanas en esa zona rompe que si no recuerdo mal rompe los 17 dólares aproximadamente 17-18 dólares esto lo estás prediciendo y ha pasado no no esto ha pasado pero me lo estoy recordando porque yo la vi al principio no cacé en hipobase porque no me saltó o sea porque se me pasó sube 40% consólida en esa zona de arriba y en esa zona de arriba hace una consolidación que está haciendo un patrón que se llama double bottom que básicamente es doble suelo en español tampoco es un double bottom muy limpio o sea como si lo miramos como sale en el libro que es un double bottom no es un double bottom pero bueno la forma es como una W ¿sabes? o sea subió se mantiene arriba y ahora que pasa que también presenta resultados entonces estamos en la misma presenta de hecho no me he equivocado la que te comentaba antes presenta en unos cuantos días la que presenta el día 2 es esta ¿vale? entonces esta está haciendo como una especie de double bottom y parece que el precio está asomando la cabecita para llegar a esos máximos que los máximos están en torno a los 26-27 dólares ahora mismo cotiza 24 ha estado subiendo así un poco estos días y tal ¿vale? entonces ¿qué me gusta de esta empresa? que además de que tiene buenos resultados tiene buenas ventas también o sea crece muy bien trabajan principalmente para el mercado norteamericano pero también trabajan en el extranjero y lo bueno es que el interés institucional ha sido bastante alto en los últimos 6 meses o sea han pasado de no tener prácticamente ningún fondo dentro a tener más de 120-125 entonces es un valor a tener en cuenta te quiero preguntar ¿hay alguna cosa? es que claro me imagino que habría una herramienta que sería perfecta de que tienes un screen de estar vigilando algo y que te salga ahí un aviso están entrando institucionales pip 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 ¿sabes? o sea bueno el aviso de volumen vale pero está como en tiempo real o algo así rollo que el volumen sí o sea a ver lo que haces a ver que entren piensa que tú no lo sabes al momento porque lo hacen desde el creo que es el documento 13f si no recuerdo mal que es un documento que entregan a la SEC cuando compran acciones sobre todo a nivel institucional yo por ejemplo miro un fintel fintel.io hay un apartado tú pones el ticker de la empresa en el buscador y le pones institutional ownership le das ahí y te sale toda la lista de fondos que han ido entrando pero hay muchos datos capados o sea a veces no sabes los millones de dólares de valor de las acciones vale no es que molaría del mismo modo que vemos los gráficos del valor de la acción que un gráfico que sea el dinero que va entrando porque sabes que cuando hubiera un pico que mira te lo voy a poner más fácil el volumen te representa justo lo que estás diciendo vale entonces el volumen para que un fondo de inversión entre una empresa cuando empieza a entrar fuerte empieza a mover el mercado empieza a mover el mercado en el sentido que empieza a entrar dinero o sea dinero no entran con 100.000 dólares a lo mejor para testear una empresa pequeña sí pero tú imagínate un fondo vanguard que gestiona un fondo que tiene 14.000 millones de dólares no va a hacer una compra de 100.000 en un fondo porque al final representa un 0, nada de las participaciones entonces ¿qué ocurre? de hecho esto lo comentaba de hecho el señor Jesse Livermore también comentaba un poco del tema de las transacciones pero claro era una época donde había mucha menos transacción William O'Neill sí que comenta y algunos de los discípulos de William O'Neill que había leído en algún blog comentaban que de media o sea un movimiento normal en una empresa a nivel de volumen en el que se pueda entender que están entrando los fondos de inversión es de alrededor de unos 10 millones de dólares diarios ¿vale? y lo pongo en números ¿vale? que son 10 millones de dólares diarios quiere decir que si una empresa cotiza en 10 dólares tiene que haber un millón de volumen o sea un millón de transacciones ¿qué quiere decir? que se han movido un millón de acciones por valor de 10 dólares con lo cual son 10 millones de dólares de volumen ¿vale? cuando se mueve tanto dinero quiere decir que normalmente los fondos se están moviendo y 10 millones es poco ¿eh? entonces al final básicamente es multiplicar el precio de la acción por la cantidad de volumen de transacciones que ha habido en el día y tú ahí sacas la cantidad de dinero que se ha transaccionado entonces dice que una empresa en la que de media diaria hay entre 20 o incluso 40 millones de dólares es una empresa que ya está entrando pasta institucional que no son retailers no son gente como nosotros porque tú imagínate si tú metes un millón de euros en una empresa de bolsa pues sí oye si la empresa es pequeña la mueves pero si es una empresa grande no se nota porque a lo mejor hay 100 millones de dólares de volumen o sea hay mucho tú eres nada o sea a ver eres un 1% sí que tienes fuerza pero no es normal a ver meter un millón de dólares a una empresa pues ya ya tienes que tener capital pero si entras con 20.000 50.000 eres nadie entonces ¿qué ocurre? que tú con el volumen lo vas viendo entonces yo por eso muchas veces me pongo los avisos de volumen ¿por qué? porque por ejemplo en Weevul tú tienes la opción de smart alerts que son alertas inteligentes que tú le puedes poner hay una opción que es racing fast o racing rapidly o no sé cómo le llama que básicamente lo que detecta son movimientos periodos de tiempo muy cortos en los que ha habido un crecimiento del precio y del volumen ¿vale? vale, vale justo es lo que me refería a lo que buscaba te avisa pero te avisa al momento o sea no sabes si ha entrado un fondo o no puede haber entrado un pez gordo con mucha pasta pero sí que es cierto que tú estás viendo que está sucediendo algo ¿qué ocurre? que si cada 2x3 te está saltando el aviso el chivato de hecho me pasó con Eján hace unos meses que entré y la pillé subiendo es que estaba Weevul alerta racing fast racing fast racing fast y el precio subió en ese rato un 7% ¿qué ocurre cuando sube un 7% y entra una millonada de volumen? pues que están comprando institucionales luego me fui a fintel.io y los siguientes días vi que habían entrado el fondo no sé qué el fondo no sé cuántos el ETF este el ETF otro entonces te lo va listando ¿qué pasa? que las fechas no concuerdan normalmente con el día que han entrado porque es el file document no sé qué o sea que en plan como que han subido el archivo ese día y ya está pero pueden haber hecho las compras previamente entonces más o menos el volumen lo pillas así vale hostia muy bien muy bien siempre aprendemos es una movida o sea a veces cuesta entender esto pero es que mucha gente me dice ¿cómo ves esta empresa? yo lo primero que hago es mirar el volumen y digo no me interesa ¿por qué? porque solo hay 10.000 transacciones es de lo que me ha quedado más claro desde que hacemos los episodios de lo importante ser los pececitos y ponerse ahí al lado del tiburón a comerle un poco las pelotas no las mierdas esas pues ser un poco así de hecho te voy a dejar a lo mejor lo que pueda ser el título del podcast ¿tú te acuerdas que había una serie cuando bueno a lo mejor tú no te acuerdas pero ya estarías por ahí dando vueltas por el mundo o no puede que estuvieras aquí ¿tú te acuerdas que había una serie que se llamaba Sin tetas No hay paraíso? yo no la vi nunca me suena el título me suena el nombre tendríamos 18 quizá tú un poco menos a lo mejor pues sin volumen no hay paraíso y aquí es lo mismo hostia me gusta el nombre porque siempre tengo un dolor de cabeza pensando en los títulos que poner sobre todo en estos porque hablamos de temas tantas empresas y cosas interesantes que dices hostia ¿qué pongo? ¿qué pongo? es que básicamente el volumen es un acelerador y un freno si hay mucho movimiento de compra es un acelerador y si hay mucho movimiento de venta es un freno ya está y tú ves la línea del pedal y si el pedal es muy alto es que o han frenado mucho o han acelerado mucho claro que el precio va a ser el que te diga si se ha movido o no se ha movido porque si tú pesas el freno y resulta que el precio se comprime se queda quieto ahí a lo mejor no está frenando a lo mejor está parado y no ha habido velocidad es que es un mundo es que el tema del volumen es un mundo por eso estamos aquí una vez al mes como mínimo machacando mister muchas gracias que me tengo que ir a fietar los huevos nada muy bien estamos grabando aún bueno da igual a saber es ya el último minuto del podcast son la gente de confianza son la gente de confianza los que se han quedado aquí que seguro que no van a ir a bueno a saber mister eso que muchas gracias una vez más y nada seguimos en contacto y nos vemos en el próximo un abrazo Pau